ahora les voy a enseñar en flauta dulce atardecer y leño pero haciendo la sabiduría que en la parte introductoria prácticamente la flauta dulce va a entrar en el segundo tiempo para hacer un adorno de lo que hacen los otros instrumentos junto con el xilófono etcétera o sea van a hacer un adorno más que todo van a entrar en el segundo tiempo sol fa sol la si ya en el segundo tiempo entre recién y lo voy a hacer lentamente la introducción vamos a ver la canción para ser más explicativo 1 2 3 ah 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 ahora viene la canción también lentito lo vamos a hacer para ser fijado ah 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 y la parte rescribió y la parte final hay un re sostenido que se toca poniendo estos seis dedos pero no se destapa de atrás para que suene perfecto ¿no es cierto? eso sería entonces en flauta dulce atardecer y leño